Fue a aparición triunfo, fue a aparición triunfo y cayó malo a aventuras de 43 y niño, no pudo, pero es que era paso aquí en el primer año de la operación, cuando vi varias años. Mira, nos hemos traído mejor comentarista para esa comparsa, ¿eh, Dono? Lo era, lo era el tío. Vamos a por más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!